Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus veces ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin ver por ti, si yo te estoy pensando ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Me he enamorado hoy de ti, desesperadamente Me he enamorado hoy de ti Me he enamorado hoy de ti Gracias por ver el video.